¡Buenas noches! Bienvenidos oficialmente. ¿Vos sabés quién hizo el primer censo de la historia argentina? Te pongo de pie. Mirá a la censora cómo está. El presidente Domingo Faustino Sarmiento... Perdón, Sarmiento. Perdón. En nombre del Estado argentino vengo a pedirle perdón, Sarmiento. Si se levanta Sarmiento, como dice Feynman, lo agarra Marco Lavagna. Año 1869. ¿Qué arrojó ese censo? Un millón ochocientos mil habitantes. Nada. Un país despoblado, un habitante cada dos kilómetros cuadrados, muy poquito. Y también, y Sarmiento se calentó cuando vio esto, sobre cuatrocientos mil chicos en edad escolar solo estudiaban ochenta y dos mil. Entonces Sarmiento lee el dato y dice, esto es una tragedia. Es un país analfabeto. Entonces convoca reunión de gabinete urgente, llama a todos los ministros y pronuncia una de sus frases más conocidas. Dice esto, mirá. Señores ministros, ante los primeros datos del censo, voy a proclamar mi primera política de Estado. Escuelas, escuelas, escuelas. ¿Sabés lo que hizo? En Argentina pasamos de veinte escuelas a mil ciento veinte escuelas. Como cuenta, está muy bien hoy la columna de Piñatelli, ¿no? Adrián Piñatelli. Para Sarmiento el censo no era solamente contar gente, era hacia dónde queríamos ir como país. Así que hoy Argentina está siendo testigo de un nuevo censo nacional, pobre Sarmiento. Y la pregunta que tengo es, ¿para qué? Pobre Marco Labania, no tiene nada que ver Marco Labania. Si estamos ante un gobierno que odia los datos, que odia la información, que odia la verdad, que odia los hechos, que odia la realidad. Cristina nunca podría ser censista, porque en esencia ella es una censora de la realidad. Ojo, el censista busca los datos, el censor censura los datos. Te muestro al censor por excelencia que trabajó para Néstor, para Cristina y para Alberto. Tú mirá, dale. La pregunta que te están haciendo, Guillermo, tiene que ver con tu responsabilidad en el gobierno, no con que creciera el PBI. Te están preguntando, por ejemplo... Y que a vos te parece que si hubiésemos trabajado mal... Vos me pediste que te deje hablar a vos. Sí, claro, claro. La pregunta es, vos tenías que controlar los precios, por ejemplo. La concentración económica. Eras secretario de Comercio en el gobierno. Por ejemplo. ¿Cómo te fue con los precios? Extraordinario. ¿Te fue extraordinario? Extraordinario. ¿Viste la frase por qué decía Guillermo Moreno el más polémico? Extraordinario. ¿Vos sabés la inflación que hubo en el periodo? Pero, ¿cómo no lo voy a saber? Me la dejó la baña con 12.6 y en el primer año la bajamos a 9.8 y después se mantuvo ahí. ¿Y por qué los subsidios crecían al 30% entonces? ¿Por qué tu salario crecía al 30%? ¿Por qué el salario de la presidenta crecía al 30%? Vamos a hacer, hace la pregunta y yo contesto. ¿Te lo estoy haciendo? Listo, va. Hace la pregunta. ¿Por qué los subsidios crecían al 30% interanual si la inflación? 3 te dice. Pero eso por la primera. Vamos. Si me podés contestar la primera, seguimos con la segunda. Dale, vamos. Si vos pensás que podés decirle a un invitado que miente. Sí, te lo... No te lo digo como invitado, te lo voy a decir que miente. No, no se me ocurre, no se me ocurre. En realidad sos un idiota. No se me ocurra. ¿Y si sos un idiota? Vos sos un irrespetuoso. Con idiota no, así que vamos por otro lado. Vos sos un irrespetuoso. Con este idiota no hablo más. Sos un irrespetuoso. Con este idiota no hablo más. Yo no te falto el respeto. Tranquilo, tranquilo. No te digo mentiroso. Tranquilo, tranquilo. Estás mintiendo si decís que hubo 10%. Con este idiota no hablo más. Sos un irrespetuoso. Bueno, entonces va de mala boca. Vamos a mantener el... Este es un idiota que le dice mentiroso delante de tu programa. Vos no lo podés permitir. A ver. Quién es el tarado este para decir mentiroso a nombre grande. Tengo 60 años para que este idiota me diga mentiroso. ¿Quién es? Calma. Una simple pregunta perfectamente formulada por nuestro invitado que está ahí, Tetás. Derribó la censura. Él pregunta, che, ¿cómo se explica que la inflación sea del 10% o del 12% mientras tu salario moreno sube un 30% tus subsidios? Entonces la respuesta es que el kirchnerismo intervino y destrozó el INDEC. Lo hizo a pelota. Nunca nos olvidemos, hoy es el día, que el kirchnerismo rompió las estadísticas oficiales de un país para ocultar la pobreza, la indigencia, la desocupación y la inflación. El relato de la justicia social no cerraba, no encajaba, porque había villas por todos lados. Y entonces lo metieron abajo de la alfombra, rompiendo el termómetro. Aunque el mundo entero, a ver, sabía que el gobierno mentía. ¿Tenés la nota? Diario ABC de España. La pobreza que esconde Kirchner. Mirá que papilón. Las estadísticas oficiales que publica el gobierno argentino aseguran que hay 2 millones de pobres, las cifras reales hablan de 11 millones. Fíjate cómo la mentira en algún momento se termina, porque el otro día, sin darse cuenta, Cristina, esto es muy interesante, en San Juan, admite que habían mentido con la inflación. Mirá. ¿Ustedes acuerdan que tuvimos una devaluación en enero del 14? Y la inflación ese año se nos fue a 38, 38, 38. Pero al año siguiente la bajamos a 24, 25. Una tarea de Axel y de Augusto, costa muy buena. O sea, según Cristina, la inflación en 2014 fue del 38. Pero vamos a qué decía el INDEC, ¿lo tenés por ahí? Inflación 2014, 23, 9. Chicos, pónganse de acuerdo. Son unos mentirosos perversos y tramposos. ¿Te das cuenta? Cristina admitía, admite el otro día, que el INDEC miente. El INDEC de Cristina llegó a decir que en Chaco había 4,8% de pobreza, pleno empleo. Y mientras tanto, yo me acuerdo, se moría de hambre un chico de 14 años que pesaba 11 kilos. La foto es terrible. Sacá la foto, ya está, ya está. Entonces, hoy, que es el día del censo, hoy que es el día del censo, que es el día de la verdad, que es el día de los datos, que es el día de la información, por favor, nunca nos olvidemos que el kirchnerismo que nos gobierna actualmente también, destruyó el INDEC, rompió los datos, ocultó la verdad, tapó la población. Nunca nos olvidemos que escondieron que los chicos se morían de hambre, desnutridos en el Chaco de Capitanich. Mirá. Hemos observado claramente que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo ha discontinuado la publicación de la serie histórica de medición de pobreza e indigencia por ingresos monetarios, en virtud de las severas carencias metodológicas y la imposibilidad de empalme con el nuevo IPC. Este caradura que ahora dice ser candidato a presidente era el jefe de gabinete de Cristina que anunció la suspensión de la pobreza, la suspensión del índice y la pobreza por un problema, como dijo, de empalme estadístico. Por favor, no nos olvidemos. Por favor. Por eso, el otro día el presidente, ¿te acordás? En esa pelea vergonzosa de mentira que tiene con Cristina, dijo que él nunca había ocultado la pobreza, mirá. Todo esto, que tengo la tranquilidad de decirlo porque en mi gobierno no ha ocultado nada, toda la verdad está sobre la mesa. Nunca oculté los problemas que tiene la Argentina, nunca me hice el distraído, ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista, cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento. Así nos enseñaron. ¿Sabés qué pasa, Alberto? Vos te asociaste de nuevo a esta gente que ya había robado, que ya había mentido, que ya había matado, que ya había perseguido. Por eso vos también sos lo mismo. Es tarde para despegarte, Alberto. Es tarde. No te podés despegar de una banda que hizo de todo, incluso ocultar la pobreza. Era tanta la mentira, tanta la mentira, que hasta el entonces ministro de la República de la economía un pobre chico, Lorenzino, tuvo un ataque de pánico cuando una periodista, creo que era griega la periodista divina, le preguntó por el INDEC, mirá cómo transpiraba Lorenzino, dale. Las estadísticas oficiales de Argentina registran mes tras mes la inflación y esa es la inflación con la cual es la única inflación posible. La única oficina pública encargada y con capacidad técnica para medir cualquier estadística es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que depende del Ministerio de Economía. Pero ¿cuánto es? Bueno, depende, a ver, creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10,2, me puedo estar equivocando en la décima, digo, el acumulado anual de acuerdo a la última, el reporte de inflación es 10,2 o algo por el estilo. Mire, le vuelvo a repetir, creo que es un... ¿Puedo cortar esto? ¿Me acuerdo? Sorry. No sé, no sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Sí, sí, sí. Meta micrófona, ¿está? Más ley. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. Sí. No, no, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? ¿Ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? La verdad que hablar de la inflación, cuando nosotros no hablamos habitualmente ni con los medios argentinos de la inflación, pero nosotros, yo, ni perro. Pero, no sé esto, si él hable por la inflación, pero es el primer tema de la economía ahora, todos, si se van en la calle, todos digan que hay mucha inflación, además hay mucha inflación. No es posible que yo no pregunto esto, es como yo no hago mi trabajo bien. Bueno. Pobrecita, la periodista no entendía cómo el ministro de Economía se negaba a hablar de la inflación, principal problema de Argentina, igual que ahora. ¿Por qué? Porque el gobierno dibujaba las cifras, porque rompieron el index en mil pedazos. Incluso hay una diputada opositora, ¿no? Victoria Donda. Era tremendamente opositora Victoria Donda en ese momento. ¿Te acuerdas? Donda era... Denunció penalmente al gobierno de Cristina por mentir con la inflación. Era una Donda, una leona. ¿Sabés qué le contestó Kicillof en ese momento? Mirá. Si Victoria Donda quiere salir en los diarios, que se ponga las plumas. Mirá cómo lo decía. No, no, ese es un verso de esa diputada, ¿eh? Es un verso de Victoria Donda. Sí, sí, o de la prensa, no sé, pobre Victoria Donda, que está en campaña y tendrá la necesidad de aparecer en algún diario. Pero que si quiere salir en los diarios, se ponga, no sé, pluma, no sé, se evita de algo, grite. No, no, porque además dice que después la estoy, la están persiguiendo. Qué misógino, señor Kicillof. Le faltó un poquito de deconstrucción. ¿Qué pasó, Axel? Te construíte. ¿Te das cuenta que la esencia del kirchnerismo es pelearse con los datos, con la verdad, con la información? Por eso odian al periodismo libre. Y lo peor de todo es que lo siguen haciendo. Mirá, el otro día habló el secretario de Política Tributaria. Tributaria, ARIA se llama, ¿no? Ministerio de Economía. Mirá, hay un bienestar que no se nota, capo. Hay una sensación de pobreza, dijo. Señor ARIA, no sea ridículo, no sea patético. Inflación, enero, abril, 2022 en el mundo. Argentina, segundo. Segundo. Turquía, 31. Argentina, 23. Venezuela, 16. Mirá, Moldavia gana. Qué banda, por favor. Somos subcampeones mundiales de inflación, en lo que va el año, superando a Venezuela. Sin embargo, para usted hay un bienestar que no se nota. 171 países tienen menos de 5% de inflación acumulada, pero Argentina tiene 23. Ah, pero la guerra. Ah, pero la guerra. Están haciendo lo mismo de siempre. Mentir. Chocar contra la realidad, muchachos. Por eso, hoy, día del censo, día del censo, es muy bueno recordar que estamos ante un gobierno necio, negador compulsivo de la realidad. Negador compulsivo de la realidad. Lo niegan. Cristina llegó a mentir en la ONU con los datos de la pobreza. Mirá. En un proceso de inclusión social sin precedentes, que nos hizo reducir la pobreza y la indigencia a un solo dígito, que nos hizo reducir la pobreza y la indigencia a un solo dígito. Guau, con el fondo verde, ¿no? En la ONU, mentira en la ONU. Too much, Cristina. ¿Sabés cuál es el problema de la mentira y cierra? Vos podés decir que el lobo te está por comer y te van a venir a salvar, aunque no haya ningún lobo. Vos podés volver a decir que el lobo te está por comer y no hay ningún lobo. Y otra vez te van a venir a salvar. Ahora, la tercera vez, el lobo va a venir en serio. Y ese día, yo te aseguro, te lo juro, te prometo, nadie va a venir a ayudarte. Y vas a morir solo, a los gritos, pidiendo ayuda, como nos está pasando a nosotros. Pope, Alexander Pope, que fue un gran poeta inglés, dijo alguna vez una frase muy linda, chiquita, cortita. El que dice una mentira, no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la primera. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. Creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón de cosas. Cristina llegó a decir que Alemania está más preocupada que nosotros en materia de pobreza. ¿En algún momento Alberto se arrepintió de haber seguido el gobierno de Cristina? No. Qué joven no va a decir, buenas noches. Buenas noches, ¿estás todo con canapela? Todo perfecto. Bueno, ¿cómo le va, señor? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos?